SISPER SISPER ¡Alerta profesores! ¡Queremos una honera con chorros y traidores! Así protestaron en Chilpancingo los maestros de la CENTE o de la CETEJ de Guerrero en contra de una reforma educativa que no ha podido ser aprobada. Prácticamente a la misma hora en que ocurrían estos hechos, los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Martí Batres y Porfirio Muñoz Ledo, acordaron que la Comisión Permanente del Congreso cesiona el lunes. ¿Por qué? Lo van a hacer con el objetivo de llamar un periodo extraordinario para el próximo miércoles, un periodo extraordinario precisamente para aprobar la reforma educativa. Esa reforma que PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano no le quieren dar a Morena y al presidente López Obrador. La reforma que hoy fue pretexto para los hechos vandálicos de la CETEJ en Guerrero. El PAN, por lo pronto, se opuso al intento de llamar un periodo extraordinario para el miércoles. Dice que no hay condiciones y que los niños deben ser el centro del sistema educativo. Los niños y no los sindicatos de maestros, los niños y no los maestros de la CETEJ de Guerrero. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.